Muy buenas tardes, bienvenidos al presente avance informativo en directo. En este momento se desarrolla la acostumbrada rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. En el lugar, nuestra compañera Melani Castillo. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. La dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela se encuentra lista para su acostumbrada rueda de prensa de los días lunes. De inmediato escuchemos a su primer vicepresidente, Diosdado Cabello. Buenas tardes, buenas tardes a todas y a todos. Desde aquí, desde la reunión semanal del Partido Socialista Unido de Venezuela, de evaluación, de revisión de las distintas actividades de nuestro partido y del acontecer nacional e internacional. Hoy es día nacional de la alfabetización. En 2005, Venezuela fue declarada territorio libre de analfabetismo. Dos años antes se había iniciado la misión Robinson. Hoy, además, día del ingeniero y de la ingeniera, saludos a todos los ingenieros y las ingenieras en su día. Hoy es día San Judas Tadeo. 255 años al nacimiento de Simón Rodríguez de Robinson. Una de las tres raíces fundamentales de la Revolución Bolivariana. Y 240 años al nacimiento de José Tadeo Monagas. Hoy es 28 de julio, 28 de julio. Tres meses de la gran victoria revolucionaria. 28 de octubre. Tres meses de la victoria revolucionaria del día. 28 de julio. Yo voy a mi calle, Nico. Ya va. Ya va. Ya va. Tres meses de una gran victoria que le puso un freno al fascismo. Le puso la vara alta al fascismo en Venezuela. Cerremos los ojos en un ejercicio de pesadilla y imaginemos lo contrario. Y aquí en Venezuela hubiese ganado el fascismo. Estaría Venezuela siendo objeto de persecuciones a los compañeros y compañeras militantes de la Revolución. Imaginen, de nuestro pueblo, claro. Imagínense ustedes si el día 29 asesinaron a dos compañeras, fueron asesinadas, perseguidas, un compañero de la Guardia Nacional asesinado. Ellos asesinaron más de 20 de los que estaban en las manifestaciones con sicarios porque la idea de ellos era otra vez echarle la culpa a la Revolución Bolivariana. Entonces Venezuela logró bloquear el fascismo en esta parte de nuestra América. Mientras en otros países están los pueblos luchando, luchando. Por ejemplo, en Argentina, luchando contra el fascismo, luchando contra las fuerzas que se creen superiores, absolutamente excluyentes, hegemónicas. Aquí en Venezuela los pueblos se dan un chance, le dan un chance a la vida, le dan un chance a una forma distinta. En este nuestro caso le damos un chance a la posibilidad de que el socialismo siga siendo y estando vigente en Venezuela, en nuestro país. Bueno, y además esta semana culminó de manera exitosa toda la jornada de la cumbre de los BRICS, allá en Kazán. Nuestro presidente Nicolás Maduro fue para allá, se encontró con más de 30 jefes de Estado, jefes de gobierno, designados algunos, cancilleres. Se encontró con ellos allá y pudo tener conversación en una extraordinaria jornada de integración. El mundo camina hacia los BRICS, el mundo se dirige hacia los BRICS. Algunos, como lo dijo el presidente, BRICS, esa B es por Bolívar, Bolívar, los BRICS. Y nada ni nadie va a detener el avance de Venezuela, nada ni nadie. Nada ni nadie podrá ocultar lo que ocurre en Venezuela, nada ni nadie podrá callar a los venezolanos y a las venezolanas. No hay chantaje posible, porque no somos chantajeables. No tenemos rabo de paja, allá los que tienen rabo de paja, pues, y le deben algo al imperialismo. Como nosotros estamos, no, le dijeron allá en mi pueblo, no debemos nada. Podemos mirarlo a los ojos hoy, mañana y siempre. Y siempre. Y más temprano que tarde, más temprano que tarde, eso se consolidará. Mientras tanto, Venezuela hace vida activa, vida activa dentro de los BRICS. Relaciones, el presidente llegó a reunirse con el presidente de Rusia, China, Irán, Sudáfrica, Palestina, Bielorrusia, Etiopía, Turquía, Vietnam, Bolivia. Bueno, es Venezuela, pues, y el presidente Nicolás Maduro demostrando toda la experiencia que tiene como canciller para el manejo de estos temas. Bueno, de estos temas se presentó allá, se presentó allá, hubo gente que no quiso dar la cara, no fue, allá a Kazán. Y nuestro presidente fue a ver las cosas de frente, como siempre lo hemos hecho, mirando a los ojos, para ver qué se descubre detrás de los ojos. Celebramos esa cumbre, el presidente vino, como siempre, pues, a trabajar, ya hoy hay el programa con Maduro Más, estamos invitados, están invitados todos y todos. 4 y 5 de noviembre, un encuentro parlamentario antifascista, ya todo está adelantado. Por otro lado, está un foro, es un foro mundial contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, y ahí hay que incluir, entre las expresiones similares, el sionismo, que está vigente en el mundo. Ayer hubo una nueva masacre en Palestina, un nuevo ataque, y el mundo no dice nada, absolutamente nada. Y creemos que no va a decir, porque son cómplices, ¿para qué sirve la ONU? Por eso surgen organizaciones como los BRIC. ¿Para qué sirve la ONU, en verdad? Podemos preguntar. Para estar pendiente de lo que ocurre en Venezuela, para estar pendiente de las órdenes que da Estados Unidos, y hay de aquel que se atreva a contradecir las órdenes que da los Estados Unidos. Debate, el presidente de la Asamblea Nacional, nuestro hermano Jorge Rodríguez, ha estado recorriendo Venezuela en esto del debate de las leyes electorales y las leyes del poder popular, hablando, recogiendo, lo que se llama, aportes, información, porque esas leyes se van a aprobar este año, ¿verdad? Este año. ¿Y para qué más lejos? Para luego es tarde. El que no se monte en ese tren, nos veremos en las elecciones del 2025, los que se monten. El que no se monte, se queda sin pasaje. Claro, hay unos que se quieren montar, pero que va, son inadmitidos. Porque es muy mantequilla, muy fácil ir a elecciones, cuando llaman a elecciones, pero cuando se trata de reconocer los resultados, no los reconoce. Y después vienen, y se montan en una conspiración. Y después vienen otras elecciones, aquí estoy yo si no me han visto. Ahora sí soy demócrata. Ahora sí soy demócrata. Por ahí andan, ¿no? Reuniéndose, buscando la manera como se cuelan por la baranda. ¿Vale? Aquí se ha demostrado que Venezuela tiene un altísimo concepto de una verdadera democracia. No la vieja democracia representativa, no. No, no. Es una democracia participativa y protagónica. Yo les decía a los compañeros que yo estoy enamorado de este artículo y lo voy a volver a leer, artículo 5 de esta Constitución, que va a cumplir 25 años ya. 25 años. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el poder público. Y luego viene esto, los órganos del Estado, es decir, los del poder público, emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. O sea, que quien manda es el pueblo. Nuestro pueblo. Nuestro pueblo. Nuestro pueblo. Entonces, nuestro hermano presidente y la Asamblea están desplegados, eso se va a aprobar, se van a aprobar esas leyes y, bueno, el que quiera hacer sus aportes puede hacerlo. Uno escucha de gente que participó en las elecciones presidenciales, no ha reconocido los resultados, entonces, no, vamos a ver, porque nos parece interesante y vamos a revisar si nos incorporamos. Ya va, y cuando tú reconociste los resultados, ¿dónde está tu carácter democrático? ¿Dónde está tu verdadera intención que cada vez que hay una conspiración contra el país, participan activamente y después se quieren hacer los locos? Y las locas, locas están algunas. Pero se quieren hacer los locos y las locas. También tenemos previsto el Congreso del Bloco Histórico, que será del 14 al 16 de noviembre, ya. Del 14 al 16 de noviembre. El Partido Socialista Unido de Venezuela continúa con las tareas del casa por casa, a lo largo y ancho de todo el país. Esta semana seguimos jueves, viernes y sábado, casa por casa, en todo el país, viéndole la cara a nuestra gente, escuchándolo, escuchándolo. Además, sabe nuestra militancia, el partido está desplegado también, haciéndoles reconocimientos, revisándolos, escuchándolos, atendiéndolos como corresponde nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela. El presidente regresó, pasó por Argelia también. Nosotros, al igual que el mundo, debe condenar el atentado contra el expresidente Evo Morales en Bolivia. La forma errada de hacer política, absolutamente errada. Ojalá todo vuelva a la calma, ojalá todo vuelva a la tranquilidad. En deportes, Venezuela, campeón suramericano, sub-15 de baloncesto en Ecuador, ganándole a Brasil. ¿Le ganamos a Brasil? Ganamos a Brasil. ¿Brasil no quiere ganar uno de nosotros? Qué bueno. Y aquí usted tiene una noticia que seguramente no le gusta a mucha gente, pero estoy obligado a decir. Tiburones de la Guaira, primera tabla de esta temporada, 2024-2025. Yo no sé, es lo que dice la tabla. Yo solo soy aquí emisario de esa tabla. Está empezando, pero bueno, algo es algo. No podemos contar. No, el día 28 de octubre estábamos de primero. Terminamos de último, pero estábamos de primero. Además, recuerden ustedes que los Tiburones de la Guaira es el actual campeón del beibol de Venezuela y el Caribe. Y el Caribe. No hay ninguna mantequilla. Bueno, hermanos y hermanas, si hay el... Ah, perdón, me falta. Ah, bueno, y nuestra vicepresidenta Adel si anda también en el mundo trabajando por la revolución, por la revolución, estableciendo contactos, acuerdos, para que todas estas reuniones que tuvo el presidente allá en la cumbre de los BRICS, se consolide en acuerdos que beneficien a nuestro país, pero que también sean parte de esa gran dinámica de los BRICS. Y quiero invitarlos a todas y a todos, el día 31, es el estreno de la película de Alí Primera, sobre Alí Primera. ¿Ah? 31. Reconocimiento en su natalicio al más grande cantor de Venezuela, Alí Primera. Alí Primera, nuestro Alí, el Alí revolucionario. Si hay alguna pregunta, por favor. Saludos, buenas tardes. Iniciamos el ciclo de preguntas con Melanie Castillo por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes a la Dirección Nacional. Con respecto a lo que ya ha mencionado, me gustaría saber el análisis del PSUV acerca de los partidos de ultraderecha que no han participado en el diálogo para la reforma de las leyes electorales. Y si cree que luego buscarán sabotear próximos comicios. Número dos, de qué manera el partido se une a la lucha que ha emprendido el mandatario nacional contra la corrupción. Gracias. Gracias, Milene. Mira, el más amplio, más amplia esa convocatoria, imposible. Fue hecha desde la sede de los debates políticos, ¿verdad? La Asamblea Nacional se invitó a todos. La silla estaba ahí, ¿verdad? La silla estuvo ahí, se puso la silla. No fueron, no fueron. Los partidos que tienen tarjeta, pues, algunos no acudieron. Otros sí han estado presentes. Eso pareciera que no les importa. No, es para ellos intrascendente lo que se vaya a discutir ahí. Porque, en verdad, nunca el plan de ellos ha sido electoral. Nunca. El plan de ellos es otro. El plan de ellos es irrumpir. La cosa mala, el camino corto, la violencia. Y, en los últimos tiempos, el terrorismo, el fascismo. Esa convocatoria está abierta. No se va a detener, según nos ha dicho el hermano presidente de la Asamblea, porque ellos no vayan. No, no. Eso va a seguir. Eso va a seguir. Ahí está concentrado, bueno, la gran fuerza política de Venezuela. Quienes no quieran ir, no van. Lo cierto del caso, y Melanie, es que allí hay un grupo de partidos políticos que participaron en las elecciones presidenciales. Esos partidos políticos saben lo que pasó aquí en Venezuela. Esos partidos políticos fueron citados al Tribunal Supremo de Justicia. A que llevaran sus actas. ¿Quién de esos partidos llevó sus actas? Ninguno. Dijeron que las tenían una cosa que llaman súmate, según ellos. un grupo terrorista que llamaban súmate las tenidas. Se les conminó en el TCJ que declararan lo que ellos habían visto, que presentaran pruebas de fraude. Ninguno presentó pruebas de fraude. El TCJ emitió una sentencia, la sala electoral emite una sentencia. Esa sentencia fue acogida, respetada, por la gran mayoría de los partidos políticos. Todavía con eso fueron a la sala constitucional a pedir más aclaratoria. Y la sala constitucional ratificó y validó la decisión que se tomó en la sala electoral. Aún así, tú ves las declaraciones de ellos, ambiguas, sobre todo de los reclamantes, ¿no? De los que fueron a las instancias, ambiguas, faltas de claridad, porque ellos no reconocen las instituciones. Es un problema de reconocimiento de las instituciones. Si usted no reconoce el CNE, ¿cómo es que usted se puede inscribir en unas elecciones en el CNE? ¿Cómo se puede inscribir en unas elecciones en el CNE? Eso no depende de Diosdado Cabello. Si dependiera de Diosdado Cabello, seguramente tendría mi posición ya muy clara. La tengo. Si dependiera de este partido, igual, pero eso es un debate nacional que quedará plasmado en las leyes. Eso quedará plasmado en las leyes. Gente que tiene un partido para franquiciarlo, ¿se dice? Y lo convierte en franquicia. Lo alquilan cada vez que hay una elección al mejor postor. Gente que pasa de un partido a otro como que un estornudo. Y no ocurre nada. Gente que fue electa en una tarjeta y de repente usted la ve en otra. Bueno, eso es lo que se está discutiendo. Y las leyes del Poder Popular son las leyes, bueno, de esta constitución. Las leyes fundamentales de esta constitución. Quien no las asuma, quien no quiera participar, está alejado de lo que está aquí en la constitución. Nosotros trataremos de estar cada día más cerca de esta constitución y apoyamos totalmente la iniciativa de la Asamblea Nacional en la aprobación, la revisión de todas esas leyes. Hay leyes que son preconstitucionales, ¿verdad? La de Partido Político del año 65. ¿Y una reforma en el año 65? Del año 65. Es la dinámica política. Inclusive, nosotros nos hemos planteado, hay leyes que se aprobaron luego de aprobar la constitución, que tenía en su momento. Pero ahora ha cambiado todo, todo ha cambiado. Entonces hay leyes que dicen, serán publicados tres avisos en los periódicos de mayor circulación nacional. ¿Cómo hace con eso? Hay que buscar otra forma, ¿verdad? De informar. Hay que revisar muchas leyes porque las cosas han cambiado. Es la nueva época que anunció el presidente Nicolás Maduro hace algún tiempo y que algunos todavía no se quieren dar cuenta de la nueva época. Con respecto a la lucha contra la corrupción, mira, este partido nunca antes pueden decir lo que quieran. Se viene entablado una lucha contra la corrupción como se hace en este momento. Eso, por supuesto, tiene su costo. Esto tiene su costo. Recordemos cuando el comandante Chávez era presidente y se pasó a juicio aquel señor que se llamaba Baduel. Recordemos, por un hecho de corrupción, por la administración. Claro, Baduel en ese momento era querido por sectores opositores porque había asomado la posibilidad en declaraciones de irse del lado del presidente Chávez. Entonces, inmediatamente dijeron, preso político. No, preso político no. Fue por corrupto. Eso tiene el costo, que me refiero es eso, ¿eh? Nosotros no hemos tenido temor. El presidente es el primero que sale a denunciarlo. El partido sale inmediatamente a apoyar cualquier investigación. El partido no pone a nadie en un cargo de elección popular para que vaya a robar. No se designa a nadie en un cargo de responsabilidad del gabinete para que vaya a ser desastre con el dinero que no le pertenece. Y vamos a apoyarlo. Si ese es el costo para que Venezuela se ataque y se acabe con el flagelo de la corrupción, lo vamos a hacer. Yo recuerdo que en estos días estaban defendiendo sectores opositores al alcalde de Maracaibo. ¿Nadie lo defiende ahora? Se acabó. Porque saben que es un corrupto ya todo, quedó muy claro. Porque es la oposición que se pone a picar adelante, ¿no? Perseguidos políticos. No, ¿a quién es perseguidos políticos? Son políticos presos por corrupción, que es otra cosa. Son cosas distintas. Y ellos quieren politizar, mal empleada la palabra, todo esto diciendo que es el gobierno. No, si nosotros estuvimos, este partido, yo he ido a varias alcaldías a denunciar personalmente al alcalde en ejercicio que fue electo con votos nuestros. Recuerdo que fuimos a Portuguesa una vez, fuimos a Falcón una vez, fui a Anzuategui una vez, fui a Bolívar una vez. Y los denunciamos. Y se abrió proceso, proceso administrativo y judicial. A eso nosotros no le tenemos miedo, ¿eh? Porque esa lucha hay que darla. Esa lucha hay que darla. Ahora, distinto es la sociedad de cómplices que existía aquí durante la Cuarta República. O se le ha olvidado aquí en Venezuela el desastre que ellos hicieron con aquel régimen cambiario que tenían. ¿Cómo se llamaba? Recadi. Un solo detenido. Y los que se llevaron la plata, a ninguno los tocaron. Eso pasa igual con la violación de derechos humanos. No, no, nosotros actuamos. Hoy, por cierto, 28 de octubre es el aniversario del amparo. Hoy, 28 de octubre. ¿Quiénes ejecutaron eso? ¿Dónde están? Fueron juzgados en la Cuarta República verdaderamente. Igual pasó en Cantaura. Ayer, ayer, aparecía el cadáver, tal día como ayer, el cadáver de Alberto Lobera. Acusaron a una gente preso, nada. Era política de Estado. Era una sociedad de cómplices. Ahora no. Ahora nosotros vamos a la investigación y no le tenemos miedo. Y si ese es el costo que hay que pagar, seguiremos enfrentándolo y seguiremos actuando. Gracias. Por Canal I, por Canal I, Irene González. Buenas tardes a todos los miembros del partido. ¿Cómo calificar la posición del gobierno de Brasil tras impedir el ingreso de Venezuela en los frites? Y, por otra parte, la plataforma unitaria denunció que el gobierno nacional, a través del Parlamento Nacional, realiza terrorismo de Estado. Esto a su juicio tras perseguir a dirigentes de oposición. ¿Cuál es su lectura al respecto? ¿A través del Parlamento? Y, por otro lado, la tema. ¿Qué es lo que se llama? Mira. Lo de los BRICS. En Brasil subsiste una estructura, por la vía de la cancillería, terrible. increíble, ellos llaman a su cancillería Itamaraty, es una escuela de diplomacia. ¿Sabe quién la creó? ¿Quién fueron sus primeros profesores? Estados Unidos. Y ahí hay un rezago grande, enorme, de Bolsonaro, de la historia. De todas maneras, yo creo que eso no fue contra Venezuela. Porque a Venezuela no la va a parar nadie. No, no. Eso fue un ataque directo a los BRICS. Solo, solo, por carácter de reservas petroleras, con la incorporación de Venezuela se pasa del cuarenta y tanto al sesenta por ciento de las reservas petroleras del mundo estarían en manos de los BRICS. Estados Unidos operó, como opera Estados Unidos. Pero eso es, ¿cómo se llama un capítulo? Una batalla en esta guerra. De aquí sale fortalecida Venezuela, la posición de Venezuela de nuestro país, sale fortalecida la posición de los BRICS y sale muy debilitada la posición de Brasil. muy debilitada, a los ojos del mundo. Ellos lo saben. Ellos lo saben. Y les tocará a ellos sacar las cuentas de las consecuencias de eso. Nosotros seguiremos avanzando. Venezuela sigue teniendo relaciones. El presidente se reunió y saludó a más de treinta presidentes y jefes de Estado. Conversar con nuestra vicepresidenta está dando en una gira, hablando con ellos y ya terminando de establecer los acuerdos necesarios. Y seguimos avanzando. Seguiremos avanzando. Siempre por el camino de Bolívar. Anteimperialistas. Siempre. Siempre. Yo decía que eso no pasa, ocurre ahí porque en verdad los BRICS es el camino distinto a un nuevo mundo, al nuevo orden mundial y tienen que atacarlo y bombardearlo desde afuera, pero también desde adentro lo atacan. Desde adentro lo atacan. La plataforma unitaria dice que persiguen. ¿Será por este informe? Cinco. El robo más grande en la historia de Venezuela. ¿Será por este informe de la Asamblea Nacional? Por esto estamos persiguiendo. Los ladrones, fíjate, era referida a la primera pregunta. De la corrupción. Esta gente se robó siglos, se robaron monómeros, se robaron el oro de Venezuela, se robaron las cuentas de Venezuela. Y ahora, ellos son los perseguidos. Así ocurrió aquí, un fascista, fascista como Leopoldo López, que ordenó el asesinato de más de 40 personas, cuando digo ordenó, porque él es el que estaba al frente de esas manifestaciones. Más de 40 personas, de la noche a la mañana, quisieron convertirlo de victimario a víctima. Y es un defensor de derechos humanos. Lorenz Salé es un defensor de derechos humanos. A lo mejor hay gente que no sabe quién es Lorenz Salé. Un tipo que dijo públicamente, sin que nadie lo apurara, no, mi profesión es terrorista, dijo él. Y vamos a matar un poco de gente, pero es defensor de derechos humanos. Bueno, se autodefinen defensores de derechos humanos, se autodefinen perseguidos, no, lo que son unos pillos. Y la justicia les va a llegar, más temprano que tarde, la justicia les va a llegar. Y la Asamblea Nacional tiene su mecanismo, lo que investiga la Asamblea Nacional se convierte en plena prueba, ¿verdad?, es así, ¿verdad?, 187, numeral 3 de la Constitución, 187, numeral 3 de esta Constitución, un tipo ya 187, lo tenía aquí, ¿verdad?, dice, corresponde a la Asamblea Nacional, numeral 3, ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional en los términos consagrados en esta Constitución y en la ley. Los elementos comprobatorios obtenidos en el ejercicio de esta función tendrán valor probatorio en las condiciones que la ley establezca, plena prueba. No hay persecución, hay investigación. Si alguno de estos, me explico, si una persona no está metida en esto, no va a aparecer en ninguna investigación, pero si está metido, aparece en la investigación y que asuma su responsabilidad. Gracias, Ilema. Última pregunta, Lisandro Rojas, por YBKE Mundial. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos a la Dirección Nacional del PSU. Quisiera saber, luego de la reciente participación del presidente Nicolás Maduro Moro en la cumbre de los BRICS en Kazán, donde se reunió con cerca de una treintena de presidentes y líderes mundiales que reconocen la victoria del mandatario venezolano en las recientes elecciones, ¿cómo califica el PSU el apoyo y el reconocimiento internacional para el presidente Nicolás Maduro Moro de cara al vendidero mandato que asumirá el próximo 10 de enero, por un lado? Y una segunda pregunta que tiene que ver con ese mismo tema que usted acaba de tocar, que tiene que ver con el robo de Citgo y otras empresas venezolanas, que la Asamblea Nacional ya presentó la semana pasada el informe donde aparece la responsabilidad de los partidos políticos y dirigentes políticos de la derecha. Quería preguntarle, ¿cree que este informe, que ya va a ser emitido a la Fiscalía, debe tener consecuencias políticas de cara a una eventual participación en las elecciones del año 2025? Artículo 30 de la Constitución que constantemente nuestro presidente de la Asamblea lo menciona. 130, perdón. De la Asamblea Nacional lo menciona. Lo voy a leer. 130. Los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación. Y el 131. Toda persona tiene el deber de cumplir y acatar esta Constitución y las leyes y los demás actos que ejercicio de sus funciones dicen los órganos del poder público. Esta Constitución, sí, una sentencia, esta Constitución, esto es muy sabio, el constituyente fue muy sabio con esta Constitución. Ellos, cuando este informe se remita a la Fiscalía, es lo que cada quien asuma su responsabilidad. La Asamblea está cumpliendo con la propia, con la de ellos. No hay manera, no hay manera que ellos pasen lisos al escrutinio de la historia, pero es muy bueno que la historia esté acompañada de la justicia, de una verdadera justicia que garantice la paz en este país. que esta gente que incurre en actos de traición a la patria solo por ambiciones personales, de grupos, gente que ha generado violencia, actos terroristas en nuestro país, no la justicia les llegue. No solo los de circo, no solo los evonómeros, no solo los de nuestro oro, no, no. Que llegue la justicia. Que llegue la justicia. Y estoy seguro que va a llegar, está llegando la justicia. Tú los ves hoy, están como desaparecidos, ¿no? Hoy es 28 de octubre, tres meses de la gran victoria. Yo, me estaban diciendo, que en algunos estados aparecieron actas de la oposición y ellos no la llevaron para la OEA. Estoy confundido, yo entro en una confusión. ¿De dónde salieron esas si ellos la llevaron para la OEA? Tienen una fábrica de chorizos. Es el nombre que reciben, una fábrica de longanizas, le dicen en otros lugares. Son unos farsantes. Son unos farsantes. Si ellos tenían un reclamo, lo primero que tenían que haber hecho, que era ir con las pruebas, en este caso ante el TCJ, nunca fueron para allá, nunca llevaron pruebas. Entonces se van para la OEA. La OEA que se vaya, la OEA se faltó. Y con la OEA al magro y todos los que estaban ahí. No nos importa a nosotros lo que diga la OEA. no nos importa. Para nada. Y bueno, con respecto al 10 de enero, nosotros nos estamos preparando para que el pueblo presidente, el presidente pueblo, asuma el 10 de enero. ¿Ante quién se va a juramentar el presidente de la República Bolivariana de Venezuela electo el 28 de julio? Ante la soberanísima Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, con sede ¿dónde? En Venezuela. No hay otra. En Venezuela. Y cuando el presidente, yo estaba conversando con él el día que regresó, me dio la cola en su carro y él decía, me decía ahí pues, que los gestos de reconocimiento a la valentía del pueblo y de la revolución bolivariana en esa instancia, dice, ahí había presidentes que yo nunca en mi vida había saludado, que no había obtenido ningún contacto con ellos y nos abrazaron, nos dijeron no se rinda, sigan adelante, aquí estamos nosotros para apoyar a Venezuela. Yo debo decirte, Lisandro, que no sólo, no sólo es reconocido el presidente Nicolás Maduro por estos presidentes de los BRICS, no, no, una gran cantidad de países que no tienen nada que ver con los BRICS, reconocen al presidente Nicolás Maduro y lo han hecho, y lo han hecho. de aquella vieja historia del guaidocismo inicial, de que ellos decían sesenta y tantos países, reconocen, al guaidocismo 2.0 como que no lo reconoce nadie. Pero te voy a decir algo, ojalá lo hicieran, para que se estrellen igual que el guaidocismo de la primera instancia, para que sean derrotados nuevamente por este pueblo. ¿Y en qué anda el guaidocismo primero? Diciendo que lo están persiguiendo porque son unos ladrones. O sea, en el mundo, los ladrones denuncian, los ladrones denuncian a los que lo andan buscando. Y algunos van y les creen. Hagan negocio con ellos porque ustedes como los roban. Pónganlo a administrar en una bodega porque ustedes como los roban. Porque son unos pillos. De manera que ese reconocimiento es al presidente Nicolás Maduro como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Electo y en ejercicio. En ejercicio y electo. Y el día 10, Lisandro, nos toca. Pueblo, presidente. Presidente, pueblo. Y así será. Y el mundo lo verá. Y Venezuela seguirá siendo territorio de paz y de tranquilidad. Y los que andan inventando, tengan mucho cuidado. Palabras ciertas. Tenga mucho cuidado con los inventos porque les puede salir muy, pero muy caro. Muy, pero muy caro. La justicia llegó para quedarse. Se les acabó la mamadera de gallos, se acabó la impunidad. La impunidad que ellos juegan. Mira, Lisandro, completo con esto. Que no lo preguntaste, pero lo digo. La impunidad que ellos juegan es esa que tienen ahorita. Los presos políticos. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que ellos han venido repitiendo todo el tiempo. Y nosotros habíamos venido haciendo perdón, perdón, perdón. Y no habíamos hecho ciertas las palabras del Padre Bolívar. Después de toda conspiración viene un perdón. Y después de cada perdón hubo una nueva conspiración y un nuevo perdón. Y Bolívar terminaba diciendo clemencia criminal. Clemencia criminal se acabó. Aquí va a haber justicia y cada quien que asuma su responsabilidad. Ah, cuando lo perdonaban le decían a suerte, viste que los perdonan, puede seguir. Vayan y recluten más gente y díganle eso ahorita, pues, a ver, recuerda que ellos utilizaron niños durante las guarindas. Niños utilizaron. Fueron ellos los que expusieron a los niños y a las niñas. Ahora andan con su cuento. No, no va a haber impunidad. No va a haber ninguna impunidad. Seguiremos adelante con los juicios que haya que hacer, con la fiscalía y los poderes actuando, el poder judicial y el Estado andando. Y este Estado tiene un jefe de Estado que se llama Nicolás Maduro Moros, que el día 10 de enero nos vamos a juramentar todas y todos. Presidente, pueblo, pueblo, presidente. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el PSUBE! ¡Que viva! ¡Pase lo que pase nosotros! ¡Que viva! ¡Que viva el PSUBE! Venezuela condenó a los partidos de oposición que no participan en el diálogo para las reformas de las leyes electorales. Asimismo, explicaba que su camino nunca ha sido electoral, sino de violencia y terrorismo. En ese contexto, en la jornada, se destacó que Venezuela salió fortalecida a esto ante su participación en la cumbre de los BRICS. en la jornada también se destacó y celebran la victoria del presidente Nicolás Maduro esto como consolidación de la paz y que el partido La Militancia y Venezuela se encuentre listo para el foro mundial del fascismo, neofascismo y expresiones similares y el congreso del bloque histórico. Con esta información nosotros retornamos. Adelante.